¿Cómo están? Mi nombre es Andrés Holguín, protagonista del video Si Tú La Ves, de Nicky Jam y Wisin. Desde el principio fue algo mágico, cada día era una experiencia linda, cada día otra experiencia linda. Tenía muchísimas ganas de conocer Quilotoa, entonces estaba súper emocionado y la felicidad de estar ahí, el agua es increíble y refleja toda la luz, cambia de color. Bueno, el equipo de producción, muy profesionales, ellos estaban felices de estar acá, encantados. Yo creo que el haber decidido promocionar al Ecuador de esta manera fue muy acertado. A mi parecer, Nicky Jam y Wisin son los artistas con mayor influencia en Latinoamérica y tener el apoyo de ellos, el empuje de ellos para promocionar el país de esta manera parece espectacular. Mira, yo pienso que nosotros somos muy afortunados, tenemos un regalo, tenemos un tesoro que es nuestro país. Bueno, los invito a que vean el video, que sean parte de esta experiencia mágica que yo viví. Los invito a que compartan, que comenten, que le cuenten a sus amigos, que compartan al mundo este hermoso país que tenemos. All you need is a quarter. 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 ¡Gracias!